Bienvenidos a otro video de aquí, de este canal. Hoy los voy a llevar al parque de Alto Lucero de Veracruz. Nos encontramos justamente en la calle Niños Héroes. Aproximadamente a unos escasos 15, 20 metros de este parque central de Alto Lucero de Veracruz. Bien, algo que quiero comentarles de este parque. Es que es el punto de encuentro social, cultural, familiar, referencial de todo este lugar llamado Alto Lucero de Veracruz. Y bueno, si vienen aquí a visitar el parque de Alto Lucero, es imperdible que se coman una nieve, una paleta, un refresco. Lo que ustedes quieran, pero que puedan apreciar o que tengan tiempo de apreciar este bonito parque de aquí de Alto Lucero de Veracruz. Y ya estamos aquí en este parque. Nada más tenemos que cruzar hacia él para poder explorar un poco de lo que veremos aquí. Bien, este edificio que vemos aquí de colores es el palacio municipal de este municipio, Alto Lucero de Veracruz. Y bueno, vemos que este parque es bastante extenso, bastante grande. Comparado con otros parques o otros municipios, pues este se lleva la delantera por mucho. Vemos también que tiene un kiosco, tiene juegos infantiles. Y vemos que también tiene un área de fuente, fuentes de agua como pirotecnia, donde se puede apreciar shows de aguas acuáticos. Bien, por aquí vemos también el kiosco de aquí, de este parque de Alto Lucero de Veracruz. En videos anteriores ya les comenté del acervo cultural de Alto Lucero de Veracruz, del mirador, que podemos tomarlo como referencia, como punto turístico. Y bueno, el punto turístico máximo de este municipio es el parque, que justamente hoy estamos aquí explorándolo y viendo qué podemos apreciar de este bonito lugar. Algo que me llama la atención es que es muy verde. Digo, no es una explanada así, sin nada. Este parque tiene áreas verdes donde se agradece bastante el que estén porque podemos respirar aire limpio. Un poco acerca de los locales que podemos encontrar son cafeterías, farmacias, el copel que está al fondo, el X24, el hotel La Casona, etc. En fin, entonces este parque es fundamental para decir que viniste a visitar Alto Lucero de Veracruz. Vamos ahora a pasar al área de juegos infantiles para que veamos qué tipo de juegos hay. Si es que vienes con tus peques para que ellos puedan jugar y mientras tú puedas sentarte cómodamente aquí. Bien, este es el área de juegos infantiles. Vemos por aquí los famosos columpis que no pueden faltar, las resbaradillas, etc. Así que si vienes con tus peques eso no es una dificultad el que vengan aquí al parque. Hay actividades exclusivas también para ellos. Ahora vamos a pasar a la parte de las letras turísticas. Donde pueden tomarse la famosa foto con las letras turísticas que podemos encontrar en este municipio. Seguimos caminando por este increíble parque. Como les digo, es un parque extenso que bien vale la pena recorrerlo. Que bien vale la pena sentarse unos 15, 20 minutos a tomarse un helado. A tomar un refresco, a comer, para poder apreciar un poco de eso. Y bueno, un poco de la parte histórica. Este parque se construyó cuando estaba el entonces gobernador Dante Delgado. Y cuando estaba en ese entonces el presidente municipal, Castillo Ceballos. Ese famoso presidente fue el que hizo la remodelación de este parque de Alto Lucero, Veracruz. Aproximadamente en el año de 1992, 94 por esos años. Seguimos caminando. Al fondo estamos viendo que ya se encuentra el letrero turístico de Alto Lucero, Veracruz. Donde pues es casi casi obligatorio tomarse una foto para decir o para plasmar que si estuviste aquí en este bonito municipio de Alto Lucero. Bien, la fachada principal, aquí estamos aquí, de el palacio municipal. Si hay algo que me llama la atención es los colores que tiene. Normalmente los colores de los palacios municipales son colores, no sé, muy como que cafés, como que color beige, amarillo. Pero este tiene un color diferente, un color que no parece como si fuera un palacio municipal. Que parece más bien un edificio como de arte o un edificio como de escuela o alguna dependencia. Pero bueno, los colores son muy llamativos y bastante diferentes. Bien, aquí ya nos encontramos las letras turísticas de este municipio de Alto Lucero de Gutiérrez Barrios. Y bueno, aquí las vemos. Un bonito, bonito letrero, bonita postal para tomarse las famosas fotografías. Bien. Casi no hay gente, como les digo, por temas de pandemia, por supuesto que ha venido a dificultar todos los eventos sociales y culturales que se pueden presentar a lo largo del año aquí en Alto Lucero. Pero eso no es un tema que imposibilite venir a sentarse un rato aquí a descansar y admirar este bonito parque y estos bonitos edificios que lo rodean. Bien. Seguimos apreciando un poco de las letras de Alto Lucero de Veracruz. Bien, ya por último vamos a darle el recorrido final de este parque para poder despedirnos de este video. Como lo comenté, se agradece que el parque tenga áreas verdes, tenga árboles. Para cuando hace mucho calor podamos refugiarnos en la sombra para que no nos afecte tanto el calor y así podamos seguir disfrutando momentos agradables en el parque. Me gusta también mucho la parte del kiosco que justamente se encuentra en el centro del parque. Lo que hace un lugar muy característico de lugares históricos o lugares de película, ¿no? Los famosos parques justo con un kiosco en medio. Me despido de este video, no sin antes agradecerles que lo hayan visto hasta el final. Por supuesto, pedirles un like al video para que podamos seguir grabando más videos. Y por supuesto, una suscripción. Gracias por ver este video, nos vemos en el próximo y hasta luego. ¡Suscríbete al canal!